Lo prometido es deuda chicos, compramos al pack, ojito, al pack del Barcelona, ahí está Xavi, lo voy a recibir rápidamente, contratamos y chicos, voy a recibir al primer jugador que sería el señor Lewandowski, les voy a hacer una promesa, si este video supera los 2000 likes, compraré el del Arsenal, así es que chicos, ahí lo dejo. Bien mis queridos cracks, ahora lo que voy a hacer es entrenarlos al máximo rápidamente, el primero que tenemos por acá es el señor Marcandre Terseggens, que le voy a dar en autoasignar, ok, le voy a dar rápidamente 98, voy a dar al siguiente que es Joao Cancelo, vamos a dar los puntos de progresión a Joao Cancelo y llega a 97, ojo. El siguiente es Don Jules Koundé, vamos a ver a cuánto llega al máximo y lo tenemos con Jules Koundé, 98, ojo. No podría faltar el señor Christensen, le voy a dar los puntos de progresión rápidamente, lo vamos a entrenar ahí, progresión, ahora sí le voy a dar rápido. Y chicos, Christensen llega a 97, vamos con Don Gundogan que va a llegar a 98, ahora toca Pedri. Voy a darle a Pedri chicos, puntos de progresión y este Pedri me va a llegar a 98. Voy con Don Gabi chicos y Don Gabi nos va a llegar a 97, de extremo izquierdo, ok, toca Robert Lewandowski, que le voy a dar los puntos de progresión, bueno, primero el entrenamiento de nivel, ahora sí, puntos de progresión chicos. Y Robert Lewandowski llega a 99, es el que más media tiene y chicos, el último. Vamos con Joao Félix para completar, DCD llega a 98, ojo. Bien chicos, entrenado a todos los jugadores, el estilo de juego de este director técnico y de este pack opening sin duda alguna es el tema de la posesión, ok. Recuerden que es compatible con los centrocampistas ya que les sube 300%, bueno, en cada partido, después de cada partido mejor dicho, les dan puntos de experiencia, o sea que puede subir más rápido de nivel. Y acá está lo que en este caso potencia este director técnico y es que en control de balón prácticamente le sube más uno a cada jugador. Por ejemplo, si voy a la carta del señor Pedri se van a poder dar cuenta acá que efectivamente en control de balón pasa de 92 a 95 y como ven prácticamente sería en este caso lo que se potencia. Otra carta como el señor Gundogan lo mismo, Gundogan que te puede llegar de 90 hasta 93, el señor Frankie de John también, miren acá tenemos las estadísticas de 92 a 95. Prácticamente señores, este director técnico le sube a todos los jugadores eso, mira el control de balón de 89 a 92 de Gabi. Lo demás sigue siendo prácticamente lo mismo, así es que ya depende de cada quien si realmente consideran que vale la pena, el estilo de juego está guapo. Pero ya les voy a decir una cosita, mientras vamos viendo las estadísticas al máximo de cada carta. Yo sinceramente compraría cualquiera de los tres packs porque seamos realistas. Te gastas a veces más de 2.000, 3.000 moneditas y no te toca ningún jugador épico. En cambio, con 1.500 moneditas ya te puedes llevar a una plantilla completa y la verdad es que no está nada mal. Mira, este Joao Cancelo, mira que tal está. La verdad no está nada mal las estadísticas chicos, así es que yo lo veo interesante. Además que este director técnico lo pueden ocupar con cualquiera en este caso o otro jugador. Pero señores, aquí tendríamos a la plantilla del Barça. Una peculiaridad antes de hacer en este caso la review que se me estaba escapando chicos. No solo sucede con las cartas de acá, mira. Con las cartas épicas estas potenciadas, lo mismo, miren. Pasa por ejemplo en conservación de balón, no. En control de balón de 79-82 este delantero centro. Pero por ejemplo este de acá, Puyol. Puyol pasa de 67 a 70. O sea, los potencia prácticamente a todas las cartas. Con lo cual está guapo. Voy a probar para ver en este caso con una carta que no se potencie. Que digamos este Neymar de acá. A ver, Neymar de extremo izquierdo. Lo vamos a probar si realmente sube o no. Control de balón. Y sí, mira, de 93 a 96. Creo chicos que el director técnico potencia todas las cartas. Con lo cual, está guapo chicos. Así es que depende de ustedes si quieren ficharlo. Ahora sí, voy a hacer la review. Y me huy, primer equipo al que me voy a enfrentar chicos. Vamos a ver qué tal rinde. Ha comenzado el partido chicos. Y mira, primeros toques. Uy, ojito con Robert Lewandowski. Vamos a tener la primera. Tiro colocado. Uy, demasiado débil. Este director técnico se caracteriza por tener mucho el balón. O sea, además para jugar al tiki-taka. Mira, tiki-taka. Oye, qué lindo, la verdad. Me encanta porque es de posesión. Y a mí, los directores técnicos de posesión me fascina. Nope. Ay, casi clavo el primero. Vamos, vamos. Seguimos tocando. Me encanta. Mira, y ahí está Joao Félix. Pasó Joao Félix. Nace el primero. Nace el primero. Ay, bendito arquero. No puede ser. Cuidado con el rival. Cuidado con el rival. Llegas, llegas. Llegas bien, Frenkie de Jones. Salimos con calma. Cuidado con el rival. Vamos. Cuidado. Bien, Marcandré. Va, va, va. Pedri, 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 Pedri. Nope. No, arquero. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Calma. Guarda con la contra. Solo. Se lo acaba de tragar. Ja, ja. Se lo ha... Bueno, era posición, pero se lo acaba de tragar solo. Vamos, equipo. Se acaba este primer partido. Buena. Joao canceló el pase para Gaby. Vamos, Gaby. Tiki. Uy, pasó. Robert Lewandowski, es toda tuya. Ganamos este partido. Vamos. Es la última jugada del partido, chicos. Don Robert Lewandowski pone el primero. Me está encantando, chicos. Me encanta porque es mi estilo de juego. A lo mejor a ti no te va a gustar porque es posición. Pero, de momento, está espectacular. Y, chicos, me fascina porque se nota. Los jugadores controlan un poquito mejor, la verdad. El control de balón se nota. Y Robert Lewandowski nos da la victoria, chicos. Qué golazo, mancos. Buena jugada. Y mira cómo ganó Robert Lewandowski ahí. Y el tiro colocado, claro. Pa' adentro. Bien, señores. Primer partido ganado. Venga, va. Otro más. Otro más. Vamos a buscar la segunda victoria. Uy. Tiene a Messi delantero centro este rival. Bueno, va, 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 va. Ojito con Joao, Félix. Joao, controle bien. Controle bien, Joao. No, de ahí no iba a entrar. Vamos, Pedri. A ver si marcamos un gol. Uy, qué tal. Uy, qué linda jugada. No. No, sí pasaba. Vamos, vamos, vamos. La presión, la presión. Buena, buena la recuperación. Vamos. Joao, Joao, Félix. Lo viste. No, 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 no. Hay que presionar. Bien, presionamos. Lewandowski. Vamos. Qué golazo. Robert Lewandowski, chicos. Ahí está. Robert Lewandowski. Que no está nada mal. Me está sorprendiendo Lewandowski. Ojito, porque todo lo que toca, la clava, chicos. Vamos. Vamos, Frenkie de John. ¿Qué tal pase para Lewandowski, chicos? Uy, se me quedó un poco atrás. Gabi, 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 Gabi. Ay, no, el palo. No puede ser. Era el segundo, chicos. Vamos, vamos, vamos. Tiki. Acá llegamos. Uy, ¿qué tal pase? Nace el segundo acá. Nace el segundo. No. No, es la tapada del arquero, Pedri. No puede ser. No, la tapada del arquero. No, no, el arquero. ¿Qué tiene? No, no. No, pate. No puede ser. ¿Qué es esto? Ya. No, 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 no. Mira, era, era, era tapadón del arquero, Troncos. Era tapadón del arquero, pero, chicos, tenía que hacer gol. Tenía que hacer. Es que si no, era, era una locura, Mancos. ¿Cómo no voy a hacer gol? Se va a acabar este segundo partido, chicos. Buena, buen partido. La verdad, me está encantando, señores. Es mi estilo de juego. Y el Barcelona tiene buenos jugadores. Y, señores, segundo partido ganado. Vamos por un tercero. Me ha tocado con un chileno, chicos. Este se come una goleada. Guarda con la... ¡Uy! ¿Qué te hicieron, Christensen? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está mi defensa? ¿Dónde está mi defensa? No, 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 no. Chicos, me como una goleada yo. Me llega a ganar este chileno y desinstalo el juego. Vamos, por favor, 35 minutos. Y no puedo patear al arco, Mancos. Vamos, Joao Félix. Aquí está, aquí está. Otra vez Robert Lewandowski, chicos. ¡Agarra el balón, Lewandowski! Bueno, la celebración ahí. Tienes que agarrar el balón y vamos para adelante. ¡No me puede ganar este rival! Vale, 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 vale. Vamos a presionar, chicos, el equipo... El full Chile no me puede ganar. ¡Vamos, Frenkie de Jong! A ver qué vas a hacer, Frenkie. Y se va Joao Félix. ¡Y nace acá! ¡Y nace, chicos, el segundo golazo! Es que no me va a ganar, chicos. Si tiene un equipo basura este sinvergüenza. Con su full Chile no me va a ganar, pecojos. Vamos. No creo que sea capaz de meterme otro gol, ¿no? No, no, no. Uy, ¿qué le pasa a mi defensa? ¿Qué le pasa a mi defensa, Mancos? ¡La defensa se queda parada! Creo que fue Koundé, mira. Koundé de porquería. No puede ser, por favor. ¡Gaby! Solo fue un susto el segundo gol, chicos. ¡Solo fue un susto! Don... Gaby. Gaby mete el tercer... Es que, chicos, tiene un full Chile. ¿Cómo me va a llegar a ganar? ¡Se va a acabar este partido, chicos! Con un 3-2. ¡Uy, cuidado! No creo que me... No, no. Uy, menos mal, Sergi Roberto. Señores, con este partido voy a ascender a la segunda... Bueno, a la siguiente división. Así es que, señores. Acábalo. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡He ganado el partido! Ya he subido a la siguiente división. Yo creo que un partidito más y ya tengo mis conclusiones sobre este pack. Este último partido, chicos, tengo que ganarlo. De momento hemos ganado tres. Con cuatro sería espectacular. Lewandowski. ¡Uf! ¡Uy, Lewandowski! ¡No! ¡Oh! Era que haga el disparo impresionante, mancos. ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Joder! ¡La presión! ¡La presión! Joe Cancelo tiene el primero. Cantalo, 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 cantalo. Chicos, la presión es muy bonito, la verdad. Muy bonita la presión cuando lo sabes hacer. Y marcamos el primero con el FC Barcelona, mancos. ¡Vamos! Guarda con el rival, chicos, que también sabe presionar. Cuidado ahí la jugada. Bien, Frenkie de Jon. Salimos con calma. No, no, no. Uy, quería jugar con Lewandowski. No me salió. Quedé mal parado, chicos. Quedé desarmado. Mi defensa. Gol. Es que quedé desarmado, mancos. El bendito pase que quise meterle a Lewandowski. Salió una porquería. ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! Buena recuperación ahí, Jules Koundé. Salimos con calma. Tiki. ¡Taka! ¡Qué linda jugada! Lo rompí su defensa. Esto es gol. Golazo, chicos. Es que me fascina porque la presión que hago y encima, sumado al buen pase que tiene este Barcelona, es una locura, señores. Es una verdadera locura. Metemos el segundo. Y, chicos, para los que les guste jugar con este estilo de juego, de momento, qué bonito. ¡Va, va, 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 va! ¡Yo, Félix! Acá tiene que nacer el tercero. Es que mira cómo se desmarcan. Nace el tercero. Golazo, chicos. 3 a 1. Es que no estoy perdiendo ni un partido con este nuevo Barcelona, chicos. Entrenado al máximo. Y encima el director técnico ayuda. ¡Va a finalizar este partido! Y me hacen gol, mancos. ¡Uy, no! Posición adelantada. Pues, bueno. Me voy a llevar este partido por 3 a 1 porque esto no suma. ¡Acábalo, profe! Cuando quieras, finalice este partido. Y sí, chicos. Ha finalizado. Hemos ganado 3 a 1. Y la verdad, me ha encantado. Bien, mis queridos cracks. Llegamos a la parte final. Y mi conclusión es, como les dije al inicio. Reemplaz de lanzar por épicos. Que a veces ni le sale y se gastan muchas monedas. ¡Comprense este pack si les gusta la posesión! La verdad es que está muy bonito. Tiene cartas muy bonitas que les puede ayudar o servir para su equipo. Y a mí en lo personal me ha fascinado. Así es que, chicos. Si este video llega a 2.000 likes. Me compro el del Arsenal. Y vemos. Y vale la pena. ¡Gracias!